Iglesia de Jesucristo de los Santos y los Últimos Días Gracias por todo cuanto me diste en el año que termina Gracias por los días de sol y los nublados tristes Por las tardes tranquilas y las noches oscuras Gracias por la salud, gracias por la enfermedad Por las penas y alegrías Gracias por todo lo que me prestaste y luego me pediste Gracias Señor por la sonrisa amable y por la mano amiga Por el amor y por todo lo hermoso y por todo lo dulce Por las flores y las estrellas Por la existencia de los niños y de las almas buenas Gracias por la soledad, por el trabajo, por las inquietudes Por las dificultades y las lágrimas Por la existencia de los niños y las noches oscuras